El club Boca Juniors y River Plate Son de los mejores de la historia de América E históricamente hasta del mundo Motivos hay de sobra Pero que pasaría si te dijera que en algún caso hipotético Hubo alguna vez Alguna vez Un boliviano que haya jugado en Boca Juniors y River Plate Te quedaría sorprendido no ve Pues bueno amigo Déjame contarte que alguna vez Si hubo un boliviano que jugó en los dos más grandes de la historia de la Argentina El día de hoy Tengo el honor de contarte la historia de Milton Maravilla Melgar Vamos con el video José Milton Melgar Soruco Nació un 20 de septiembre del año 1959 Santa Cruz de la Sierra Donde debutó con 19 años En la Academia Cruceña de Blooming Ni más ni menos que en un clásico cruceño Anteoriente Petrolero Donde desde ese momento Con la posición de mediocampista Tuvo un excelente debut Que tuvo hasta gol incluido En Blooming Maravilla como lo apodaban Tuvo una interesante estancia en los chiflados Siendo que este llegaría a ser campeón en el año 1984 Donde le ganaron al final al mismísimo club Bolívar En la ciudad de Cochabamba Con un gol suyo Por primera vez en su historia Blooming salía campeón Algo muy épico para la época Siendo que en esos años Solo reinaban los clubes de Bolívar De Strongest y Bilsterman Todo iba muy bien para Milton Ya había debutado hasta en la selección boliviana Simplemente su carrera iba hacia arriba Pero aún podía mejorar Claro que sí En el año 1986 Por una sanción de un año que se le dio Tuvo que estar en el país de la Argentina Por todo ese periodo de tiempo Donde relata Que llegó sino nada Y nadie Con el suelo en contra Y hasta con la titularidad en juego No le importó Y decidió tomar el monstruoso reto De volverse el primer boliviano en jugar Ni más ni menos En el que es considerado El más grande de la historia de América Y hasta por muchos del mundo Y obviamente me refiero Al club atlético Boca Juniors Que le abrió las puertas De la bombonera al bolita Milton cuenta que cuando llegó a Boca Ahí se dio cuenta Que aún no era un jugador profesional Justamente en el mismo fue donde Se formó como un verdadero crack Crack de primer nivel Donde de igual manera Eso nos deja una reflexión De por qué no salen cracks De nuestros clubes Para pensar Si bien Solo se quedó dos años En el club Ceneice Este tiempo fue más que suficiente Para destacar Sino que fue campeón De la Copa Mar de Plata En el año 1988 Con gol en la final incluido Ante River Plate Y ahí viene Boca Melgar Viene gol Gol de Boca Gol de Boca Gol de Boca Gol de Boca Y es la locura Golazo Golazo de Milton Melgar Casaca número 8 La montaña humana Para el boliviano Les dije El más pensante El más ordenado En la organización de Boca Milton Melgar Y así está otra vez La obra de arte Del boliviano Por arriba de Pumpido Donde nadie puede llegar Y es la locura En la tribuna sur Boca Junior 2 Además que se lo recuerda Porque en el año 1988 Cuando por primera vez Toda la bombonera Se unía en coro Con el grito De Boliviano Boliviano Escuchen ustedes mismos Su manera de ovación De la 12 de Boca Simplemente todo iba excelente Era titular Estaba en un gran club ¿Qué más podía pedir? Pero todo cambió Tras la llegada Del nuevo técnico Siendo que él No se encontraba En los planes De continuar la temporada Con él mismo Así que llegó La oferta del millonario River Plate Se lo llevaba Milton Melgar Para directamente Hacer historia Siendo que de igual manera Con esa transferencia Milton Melgar Se volvió El primer boliviano Y además De los pocos extranjeros Que llegaron a jugar En Boca Juniors Y River Plate De manera consecutiva Grande maravilla Tras un paso De casi cuatro años En el fútbol argentino Volvió a Bolivia Para jugar En el club Bolívar Donde curiosamente Es el único club nacional Al que no llegó A salir campeón Posteriormente Pasaría por Oriente Petrolero Con el que saldría Campeón En el año 1990 De igual manera Volvería a Blooming Y posteriormente Saldría de vuelta Al exterior Para jugar En el Everton De Chile En el año 1993 Sería el aurinegro Del de Strongers Donde de igual manera Saldría campeón Pero Aquí tenemos que parar Hasta este punto Milton ya tenía 34 años Ya había salido campeón Ya había participado En dos eliminatorios Mundialistas Ya había participado En tres Copas Américas En fin Un amplio recorrido En el fútbol Pero le faltaba Algo muy importante Lograr algo Con su selección Hecho que le parecía Casi imposible Más siendo que Él vio en Argentina A la albiceleste Campeona del mundo En el año 86 Pero a pesar de todo eso En ese mismo año Ese sueño Lo lograría cumplir Cuando este Con esa histórica Selección boliviana Noventera Lograría clasificar A la Copa del Mundo Del año 1994 Donde fue imprescindible Para lograr esta hazaña Para las páginas doradas Del fútbol boliviano Llegando a marcar Varios golazos En esta eliminatoria Pero tristemente En esa Copa Bolivia se quedó En fase de grupos Donde Milton Llegaría a alternar La Capitanía de la Verde En esa Copa del Mundo Finalizando su participación En la selección boliviana En el año 97 Sus últimos clubes profesionales Fueron el Cobreloa de Chile Bolívar Y Real Santa Cruz Con el que salió campeón En el año 1996 Al final Ese daría fin A sus casi 20 años De carrera En el lugar Donde comenzó todo Blooming A este Se le daría Su merecida despedida En el año 1998 Con un partido En su querido Tawich Aguilera De igual manera A día de hoy Conce de una escuela De fútbol Además de que En el año 2019 Se lo reconoció Con el galardón A la trayectoria Premio más Que ha merecido Por su increíble carrera Que tuvo de todo Y hay un jugador Que fue inolvidable ¿No? Un jugador Extraordinario Con un talento Que lo llevó A ser Ídolo En un fútbol Muy difícil Como el fútbol Argentino Hoy El premio A la trayectoria Muy merecido Por cierto Es para Milton Milton Melgar Fuerte el aplauso Para Milton Maravilla Melgar Milton que lindo Que podamos nosotros Lograr que se emocione Milton Melgar Cuando él seguramente Hizo emocionar a muchos Con sus goles Con sus jugadas Con sus campetas Milton Esto No somos la 12 De boca No somos la 12 De la bombonera Pero lo vamos a intentar Le quiero pedir A todo el público No se hace mucho pedir Pero le quiero pedir Que nos pongamos de pie Por favor Todos de pie En la bombonera Había un grito Que cuando Milton Melgar Recorría la cancha Para ingresar Bajaba de las graderías El grito era así Ustedes me van a seguir Los que quieran Homenajer a Milton Por supuesto Vos Limpiano 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 Fuerte el aplauso Para Milton Maravilla Melgar Señores Su carrera Que tuvo de todo Desde goles Que dieron campeonatos Hasta logros Que ni un boliviano Había logrado conseguir Simplemente La carrera De Maravilla Melgar Fue fantástica Donde tuvo prácticamente Todos los logros Que le gustaría tener A un futbolista profesional Esta fue La historia De Milton Maravilla Melgar Si te gusto el video Te voy a pedir Que le des un like Y que te suscribas al canal De igual manera Por favor Que actives la campanita Que creeme Que es muy importante Para que no te pierdas Mi siguiente video De igual manera Me gustaría pedirte Que le des al botón De compartir Y si te gusto mucho Esta historia Que la compartas Con algún amigo Conmigo Hasta el siguiente video Señores Chau chau Chau